República Dominicana. Juan Reyes está en un punto de la ciudad y desde allí nos tiene los detalles. Adelante compañero. Gracias, así es. Andrés Navarro, ministro de Relaciones Exteriores, afirmó desconocer cuándo se volverá a reunir la Comisión de Alto Nivel de Haití de la República Dominicana, donde se tratarán importantes temas como la migración, el comercio y las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Entonces planteó que hay que esperar que Haití supera algunas situaciones internas para después retomar el diálogo existente entre ambas naciones. Informó que pese a que no se ha reunido la Comisión de Alto Nivel, las comisiones técnicas de Haití de la República Dominicana han estado trabajando en algunos puntos que se acordaron anteriormente. La Comisión Mixta de ambas naciones no se reúne desde que era primer ministro en esa nación, Laren Lamón, quien hace varios meses renunció a esa posición. El gobierno dominicano ha sido muy respetuoso del proceso interno que ha tenido la República de Haití. Pronto, no se desesperen, nos verán a ambas autoridades a nivel político también trabajando, pero sí que quede claro que a nivel técnico el proceso no se ha detenido. Andrés Navarro informó que no se puede hablar de prórroga en cuanto al plan de regularización que él vence el próximo 15 de junio e invitó a los organismos que trabajan con el tema y a las organizaciones internacionales a colaborar con los haitianos para que puedan regularizarse en República Dominicana. Eso es todo lo que tengo. Regreso con ustedes a los estudios. Bien, muchísimas gracias.